El nombramiento del arzobispo Leopoldo Brenes por el Papa Francisco como nuevo cardenal de Nicaragua se sigue celebrando con regocijo en todas las diócesis de la iglesia católica y también entre personas que profesan otras religiones. El próximo 22 de febrero en Roma, Monseñor Brenes será investido como cardenal junto con otros 19 obispos del mundo, de los cuales 16 serán cardenales electores. Y en Nicaragua existen grandes expectativas y también muchas preguntas sobre cuál será el papel que jugará Monseñor Brenes ahora como cardenal en su misión profética como pastor y obispo, como miembro de la conferencia episcopal y también en torno a una relación que hasta ahora ha sido distante y contradictoria en los últimos seis años que ha tenido el gobierno del comandante Ortega hacia la conferencia episcopal. Y para despejar algunas de estas preguntas nos acompaña Monseñor Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, cardenal de la iglesia católica. Buenas noches Monseñor, gracias por acompañarnos. Gracias Carlos Fernando y gracias también a toda la audiencia que no hay duda debe estar pendiente de este encuentro que trasciende toda la arquidiócesis porque se va a mirar en todo Nicaragua así que un saludito para todos y gracias por sus oraciones, por su cariño, por su amistad que es lo más importante. Veamos primero lo que opinan algunos sectores de la población, el pueblo católico y cristiano sobre su nombramiento y las expectativas que tienen. Álvaro Navarro conversó con feligreses y con ciudadanos de distintos tipos sobre su nombramiento y esto fue lo que dijeron. Una persona con altamente calificada porque es una persona que su corazón está hacia su pueblo, verdad, cristiano y él yo creo que merece más que ser un cardenal para mí. Para mí es una tremenda alegría saber de que hay un nuevo cardenal en este nuevo año dedicado a la familia. Es otra bendición, no nos quieren dejar sin apoyo, sin alguien que nos esté guiando y para Nicaragua creo que es una bendición tener dos cardenales casi seguido. El señor Obando está muy enfermo y si me diste puede poner una persona para que sirva como pastor aquí representando el pueblo de Nicaragua. Él estaba como a un lado, más que todo estaba como trabajando directamente con el gobierno, mientras que entonces sí la iglesia necesitaba un representante, un cardenal para que asumiera el puesto que había dejado Bando. Bueno, yo soy cristiano, es evangelio, pero sí, somos hermanos porque somos cristianos todos y entonces yo lo miro perfectamente bien y eso no es un nombramiento que lo hace el hombre, sino es Dios dando lugar al que honra, porque él da honra al que honra a Dios. Bueno, es que prácticamente si es puesto es porque es buscar la paz y que con el gobierno tiene que llevarse de la mano, porque el pueblo, el pueblo prácticamente está con el mismo, con el gobierno, con lo que están gobernando y él no tiene que irse más atrás porque es parte de la opinión pública que tenemos nosotros, un representante. Así como ha sido con la de Monseñor Juan Luis Bravo, es la misma creo yo, porque ha buscado como haya la compenetración entre el Estado y la feligresía cristiana. Creo yo de que la iglesia, como decía Monseñor Silvio Báez, la iglesia no es enemigo, ni mucho menos es la oposición, la oposición está en la Asamblea Nacional. Nosotros somos iglesias, nosotros estamos en las iglesias para rezar, para pedirle a Dios por nuestro país, no somos enemigos de nadie. Y el gobierno se tiene que abrir, no le queda de otra, porque el que ejerce en realidad la parte religiosa ahorita es el cardenal Polito, el otro ya está retirado, además le da también, le está pesando. Que no se meta con la política, porque el cardenal Obando siempre andaba metido en eso y para mí que la iglesia con la política tiene que mantener un margen. Eso se debe de ser muy aparte, lo que es política y lo que es religión, ¿verdad? O sea, que no esté muy... ¿Usted cree que Monseñor Brenes no va a opinar sobre política? Eso es indispensable siempre, tienen sus méritos y ahí le da su poquito. Yo no estoy de acuerdo que la religión se meta en la política, ese es mi pensamiento, ¿me entiendes? Pero sí estoy de acuerdo pues que ellos tal vez hablen con el gobierno, le crean un pensamiento diferente para ayudar al pueblo, para que seamos más cristianos, ¿me entiendes? Que tengamos más conciencia. Espero que se mantenga siempre en los límites que se han establecido, el gobierno siempre apoyando a la iglesia y la iglesia apoyando al gobierno, pero en su respectivo ámbito. Que no tienda a haber dificultades con la población y con las demás religiones. Esas son algunas reacciones espontáneas que se captan entre la población, la gente todavía no se acostumbra a cómo le va a decir a usted, Monseñor, Arzobispo, Cardenal, Padre Polito, Cardenal Polito. Mira, es la gran inquietud que tienen, ¿verdad? Y yo les digo que no se hagan bolas, ¿verdad? Sino que lo que les salga del corazón. Yo creo que durante estos casi 40 años de ser sacerdote, que he estado en tantas parroquias rurales, con gente sencilla, los años que viví en Matagalpa, 13 años y medio, 13 años y medio, pues había toda la sencillez de la... Algunos me decían Padre Obispo, ¿verdad? Aquí, comenzando desde mi casa, por ejemplo, mi mamá nunca ha usado un título para mí. Siempre soy su tierno, ¿verdad? Aunque sea el mayor, ¿verdad? Mi hermano siempre me llama Leo. Mi otra hermana me llama Leopoldo José. Mi otra hermana me dice Polito. Y mis sobrinitos me dicen Pepe. O sea que hay una variedad. Y en la población igual, pues. Aún en medio de los obispos, porque ahora que me han llamado, algunos me dicen Cardenal Polo, otros me llaman Cardenal Polito. Tal de que yo les digo que, tal como el Santo Padre nos lo ha pedido, que el Cardenal es una persona para servir y creo que el título es accidental. Lo que el Santo Padre nos está pidiendo es que seamos servidores. Y yo quiero tener esa cercanía y que la gente se sienta con confianza, porque si el título nos va a separar, mejor no. Me sigan llamando el Padre Polo, si quieren, el Padre Polito. Para la gente que sigue los cambios que se están promoviendo en la Iglesia, desde el nombramiento del Papa Francisco, su nombramiento como Cardenal, además de un reconocimiento a su persona, lo ven como un mensaje, como algo que tiene que ver con cierta identidad, con cierto estilo de los cambios que el Papa Francisco quiere promover. ¿Qué relación ha tenido usted con él y o en su relación cuando era entonces el Obispo Bergoglio? Mira, nosotros comenzamos a trabajar juntos prácticamente en el 2005, cuando yo fui nombrado al Obispo. También yo comencé a formar parte del CELAN. Y él también era parte del CELAN. Y nos tocó prácticamente iniciar o continuar más bien el trabajo de la preparación de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Esto significaba que en el 2006 trabajamos fuertemente porque eran tres, cuatro veces que nos reunimos durante el año para preparar la Quinta Conferencia. Y ya en el 2007 estuvimos 21 días trabajando. O sea, que ha habido una cierta relación de trabajo. Pero en el Episcopado Latinoamericano nos une mucho la amistad, nos une mucho el cariño porque cuando tenemos estas reuniones pues vivimos en la misma casa. Almorzamos juntos, tomamos el refrigerio juntos, rezamos juntos. O sea, tenemos una convivencia. Y eso fue el hermoso de Aparecida. Cuando nos encontramos ahí, los más de 200 obispos, prácticamente todos nos conocíamos. Entonces ya había una relación y por eso creo que salió un documento tan bonito. Y luego el Santo Padre Benedicto lo nombró a él miembro de la Convención Pontificia para América Latina y también me nombró a mí. O sea, que hemos seguido toda una trayectoria de conocimiento, de amistad. O sea, por mi parte, pues hay conocimiento de su persona, de su trabajo. Y yo pienso que también él. O sea, porque es una ventaja, no el Episcopado Latinoamericano, porque casi todos nos conocemos, unos más, otros menos, pero hay mucha amistad. Ahora, en una sociedad como la nicaragüense, donde se tiende a resaltar el personalismo, el peso de los individuos por encima de las instituciones, incluso derivando en el caudillismo, su nombramiento pues ha generado expectativas en algunos casos desbordadas. Alguna gente dice, este es el hombre que nos va a venir a llenar el vacío de orientación que hay en el país. ¿Qué significa para usted específicamente en esta Nicaragua su nombramiento? Mira, en primer lugar, yo sigo siendo el arzobispo de Managua. Y mi respeto para mis hermanos obispos en cada una de sus diócesis. Eso para mí, si tú te recuerdas, mientras fui presidente de la Conferencia Episcopal, siempre mantuve esa relación con mis hermanos obispos, no tratando de sobresalir sobre la Conferencia Episcopal, que no fuera mi persona en la que sobresaliera, sino más bien que fuera la Conferencia Episcopal. Y esa es mi manera de pensar. Hoy el Santo Padre, en la carta que me envió, no me decía que yo tenía que estar sobre mis hermanos obispos. Lo primero que decía es que este nombramiento, esta escogencia, no es una promoción, no es un honor, sino más bien es un servicio. Y yo creo que esto me compromete más, en primer lugar, a ser servidores de mis hermanos obispos, servidores del premiterio de esta iglesia, y no hay duda, un gran servidor, porque el Santo Padre lo mira desde esa dimensión. Por ejemplo, él dice que no hay duda que iba a haber alegría y que podíamos celebrarlo. Pero celebró con austeridad. Celebró con austeridad y con austeridad evangélica. Un estilo de pobreza evangélica. Yo creo que el Santo Padre está marcando una pauta de lo que es un cardenal, no es un príncipe, que desde el momento es un nombramiento, ya con la vestidura púrpura, y es lo que mis hermanos obispos de Centroamérica están diciéndome constantemente. Polo, que la púrpura no se te sube a la cabeza. Yo creo que el espíritu del Santo Padre y el espíritu que el Santo Padre quiere poner al Colegio Cardenalicio es un colegio de humildad, de sencillez y de servicio más que de poder. ¿Su nombramiento no le convierte entonces en el jefe de la Iglesia Católica de Nicaragua? No, yo creo que aquí aún el Santo Padre quiere dar mucha veligerancia a las conferencias episcopales. Yo creo que él quiere descentralizar desde algún momento muchos lineamientos desde el Vaticano. Pero obviamente al nombrarlo a usted siendo miembro de la conferencia episcopal le da más resonancia a la voz, al planteamiento de la conferencia episcopal. No hay duda, ¿verdad? Pero yo no quiero que mis obispos se sientan menores. Yo quiero que mantengamos siempre esa fraternidad. Yo quiero también ser un hermano más dentro de la conferencia episcopal. No hay duda que la relación con el Santo Padre, que el trabajar con el Santo Padre, él mismo lo dice, tiene una mirada más universal de la Iglesia, porque no solamente será para Nicaragua. Aún los mismos obispos de Centroamérica me decían, hoy nos sentimos representados por ti. O sea, ellos sienten que no solamente seré para Nicaragua, sino también ser un portavoz de nuestra área centroamericana. Y ellos lo manifiestan así porque durante cuatro años yo fui presidente de los obispos de Centroamérica a través del CEDAC. Entonces, no hay duda que hay una gran responsabilidad de mi parte. Y por eso, al igual que el Santo Padre, que siempre pide oración, yo le digo a mi gente, sigan orando por mí para que yo pueda cumplir a cabalidad la misión que hoy el Señor, a través de la persona del Santo Padre, me pide para esta Iglesia. Una aclaración, el papel del nuncio, que es el representante del Vaticano, del Papa en Nicaragua, el nuncio no es tampoco el jefe de los obispos de Nicaragua. No, no, no. Él es un común embajador, en términos así. Es representante del Santo Padre ante el gobierno, en primer lugar, y también junto a nosotros. Él es un hermano también, gracias a Dios los nuncios que han venido, se han integrado bien. Él comparte con nosotros las reuniones en la Conferencia Episcopal, aunque no es exclusivamente miembro de la Conferencia Episcopal. No tiene voto. Él tiene voz, pero voto solamente de los diez obispos de Nicaragua. Monseñor, la semana pasada en el país se aprobó la reforma a la Constitución en segunda legislatura, un tema de gran trascendencia nacional, sobre el cual el año pasado la Conferencia Episcopal se pronunció. Recuerdo que fue un pronunciamiento que tuvo mucha resonancia. Dijeron ustedes, como obispos, no son necesarias las reformas, y agregaron que estas reformas podrían orientarse a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto ejercido por una persona o un partido de forma dinástica por medio de una oligarquía política y económica. Eso fue lo que dijo la Conferencia Episcopal. Sin embargo, bueno, esto se aprobó, ya será publicado en la Gaceta en los próximos días. Quiere decir que esa advertencia o esa exhortación no ha sido tomada en cuenta por el gobierno, por la clase política. Claro, nosotros como pastores recogemos un poco el sentimiento, porque es lo hermoso de nosotros como Conferencia Episcopal, cuando nos reunimos siempre compartimos cuál es el sentimiento ante determinada tema que se da entre nuestra población, porque somos tan diferentes, o sea, no es lo mismo la gente de la costa, los intereses de la costa, los intereses del centro, los intereses pacíficos, y vamos recogiendo todos esos sentimientos, y la Conferencia Episcopal en su reunión, al querer dar su aportación sobre la Constitución, prácticamente quiso poner el sentimiento que había en gran parte. Sin embargo, yo creo que siempre son aportaciones, y en algún momento dado recordamos lo que dijo el Santo Padre a los políticos en Brasil, o sea, que se tome en cuenta no solamente lo que en este momento se puede decir para un determinado cambio, una determinada aportación como político, sino que además hay que pensar en las consecuencias que estos pueden tener. Entonces, esto nos está diciendo que nosotros como iglesia hacemos nuestros aportes, pero la gran responsabilidad está en los legisladores, que al final, como lo he dicho en algunas ocasiones, la historia siempre nos va a juzgar si lo que hicimos fue lo mejor o fue negativo. Así que yo creo que la gran responsabilidad que se tiene como un agente política es grande, al igual que nosotros como pastores, cada quien en su campo. Y en ese contacto que tiene usted y los obispos con la población, además de haber recabado, digamos, sentimientos, expectativas en relación a lo de la Constitución, ¿qué le dice la gente sobre la problemática diaria del país, sobre lo que le afecta más, sobre sus expectativas, sobre sus esperanzas, en esa especie de encuesta de termómetro que tienen ustedes, que no es decir galopo de MIR, pero que es de Monseñor Brenes? Mira, para mí hay algo que es lo diario, es la cuestión del desempleo. Yo tengo la dicha de no tener conductor, ya nos hemos encontrado muchas veces en los semáforos, y cuando las personas, yo me detengo en los semáforos y se acercan, a veces me dicen, Monseñor, díganle a aquellos que tienen la posibilidad que nos den más empleo. Yo creo que es interesante que tanto por parte del gobierno como por parte de la iniciativa privada, sea un esfuerzo grande, porque a veces es bien triste, y yo lo veo en la curia. Hay cantidad de personas que llegan para pedirme para la medicina, o para decir, Monseñor, no estoy trabajando, tengo un año sin trabajo, si usted tiene algo, pueda aconsejarme, pueda darme una sugerencia. Yo creo que el gran problema de hoy, de la gran sed que hay, es la cuestión del desempleo. Yo creo que se han hecho algunas iniciativas, como esto de la zona franca, aunque no es lo ideal, pero sin embargo entre dos males, el menor. Entonces yo creo que aquel dicho chino, que no es lo mismo darle el pescado, que enseñarle a pescar, porque si le dan el pescado, se lo comeré ese día, pero si le enseñan a pescar, yo creo que va a comer todos los días. Entonces yo creo que habría que generar mucho empleo, y le pedimos al señor que ilumine tanto al gobierno, como también a la iniciativa privada, para que mucha gente tenga su empleo. En los últimos seis años de gobierno del comandante Ortega, no se ha producido un encuentro, digamos, formal de fondo con la conferencia episcopal, no se ha realizado nunca un verdadero diálogo. El gobierno de alguna manera se ha escudado en la figura del cardenal Obando, que participa en sus actos políticos y públicos, y que tiene un cargo, un nombramiento por parte del gobierno. Ahora con su nombramiento como cardenal, pues la gente en las calles dice, tal vez ahora el gobierno accede a sentarse a dialogar con la conferencia episcopal. ¿Usted tiene alguna expectativa sobre eso? Bueno, mire, nosotros tuvimos una oportunidad, cuando celebramos los 100 años de la provincia eclesiástica, y 100 años de la arquidiocese de Managua, el señor Nuncio, ante la visita del cardenal Nicolás de Jesús, al subispo de Santo Domingo, invitó a los obispos, invitó también al señor presidente, a doña Rosario, para un almuerzo, que verdaderamente, como es sabido, no se tocaron temas propios, sino fue unas pláticas informales, de anécdotas y cosas por el estilo. Sin embargo, pues creo que fue un primer momento de distensión, porque los obispos tuvieron en algún momento, la oportunidad de platicar directamente con el señor presidente, otros compartieron con doña Rosario, y yo pienso que ojalá, que tengamos esa posibilidad, porque estamos viviendo tiempos nuevos, y yo creo que lo importante, y la conferencia episcopal siempre lo ha dicho, es el diálogo, yo creo que si se da ese diálogo con el señor presidente, sería un momento muy hermoso, en los cuales, con toda sinceridad, con toda humildad, nosotros los obispos podemos hacer nuestros aportes, y yo confío, y si está de mi parte, que promovamos ese diálogo, pues la conferencia episcopal me lo encomienda, yo estoy siempre dispuesto a echarle ganas. Ahora, un diálogo en torno a qué, hay una gente en las calles que dice, queremos que sea como el cardenal Obando, que siempre ha estado al lado del gobierno, otra gente dice, queremos que se mantenga una voz crítica, que tiene autoridad moral en el país, y que mantenga el punto de vista que recogen los obispos de la población, independientemente de que si hay conflictos en esa relación, porque no están de acuerdo en todos los temas. Yo creo que una de las grandezas del diálogo es el aporte que cada una de las partes puede dar, y aceptar que uno no tiene la plena razón, toda la verdad, entonces creo que en el diálogo lo más importante es eso, que alguien da su opinión, escucha la opinión, y tratamos de destacar el punto medio, que trate de ayudar al bien común, porque eso es lo importante para nosotros, como pastores, como políticos, buscar el bien común de nuestra población, y creo que también es el interés por parte del gobierno, trabajar por el bien común. En Santo Padre, escuché en una intervención que decía, ¿cuál es la relación Iglesia-Estado? Trabajar junto por el bien común. Creo que en un diálogo, nosotros, junto con el gobierno, podríamos hacer una agenda de temas, y ahí aportar lo que nosotros podemos aportar, no desde una dimensión político-partidista, sino desde una dimensión de pastores, como bien dice, los que vamos escuchando de nuestra gente, eso mismo proponerle. Algunos piensan que yo tengo teléfono rojo directo, pues no. Pero cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, pues podemos dar nuestras aportaciones. ¿Qué pasa con los sacerdotes, que en distintas diócesis, aparecen participando en política partidista, en muchos casos, pues, plegados al gobierno? Ustedes han tenido una orientación bien clara sobre eso, y sin embargo, siguen apareciendo estos casos, algunos incluso, pues, contradiciendo las orientaciones de la conferencia episcopal. ¿La posición de la Iglesia es dejar ser, ser tolerante en relación con eso, o hay una directriz, digamos, de mayor, más concreta sobre esto? Nosotros somos muy respetuosos, porque sabemos que esto, no es la orientación de la conferencia episcopal, y cuando estos sacerdotes opinan, lo hacen como una opción muy personal, y las consecuencias a veces son bien negativas, porque la gente conoce a sus pastores, escucha a sus legítimos pastores, y aquellos que disienten de la voz de los pastores de la Iglesia, la gente también nos va haciendo a un lado. Es lamentable, porque creo que lo interesante sería mantener esa comunión con los obispos, y con las orientaciones que nosotros los obispos siempre damos. Pero yo en una de las cosas que estoy totalmente convencido, es que la gente sabe quién es su pastor, y quién es el que marca las pautas. Este año la Iglesia está celebrando y conmemorando el Año de la Familia. En términos concretos, ¿qué significa esto? La Iglesia está enfocada en una reflexión sobre asuntos morales y religiosos de la familia, ¿tiene acaso que ver con la relación entre la familia y la sociedad, la familia y también la política? Y le pregunto esto porque en la otra acera, desde el Estado, se promueve también un concepto de la familia, incluso hasta hay una entidad político partidaria que se llama los gabinetes de la familia, que aunque no quedaron en la Constitución, están en la operatividad permanente de la función gubernamental. Mira, nosotros como obispos estamos claros que la familia es la célula de una sociedad. Si la familia se destruye, la sociedad también se va a destruir. Yo creo que aún en el Concilio Vaticano II habla de la familia como la Iglesia doméstica, o sea, lo más pequeño que pueda existir dentro de la Iglesia. Eso significa que la Iglesia da gran importancia a la familia. Nosotros como Conferencia Episcopal en el mes de septiembre del 2013, decidimos celebrar el Año de la Familia. No sabíamos que en octubre, el mes siguiente, el Santo Padre iba a proponernos un sínodo sobre la familia. Estaba en sintonía. Lo miramos que estábamos en sintonía, sin comunicarnos, sin haberse la propuesta, y no podemos decir que él se copió de nosotros, sino que fue una iniciativa de él, y nos mandó una serie de preguntas, unos cuestionarios, que también nos está ayudando a nosotros en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Consolidar, fortalecer el ambiente familiar. Y eso va a ser un trabajo que en la Conferencia Episcopal, en este momento, estamos haciendo nuestra programación, porque sabemos eso, que si la familia entra en crisis, también la sociedad podrá entrar en muchas crisis. Y lo vemos, una familia totalmente baratada, cada uno de sus miembros anda por su lado. Y queremos que sea nuestra colaboración en el desarrollo de la prosperidad de la patria, consolidando lo que es una base. Ahora, pero eso es una visión de la iglesia hacia la familia. Por el otro lado, hay una visión desde el Estado, creando unas estructuras para estatales o políticas que se presentan como gabinetes de la familia, y alguna gente considera que esto puede tener también un elemento de intervención en ese núcleo familiar. Bueno, yo creo que si nosotros como iglesia, que tenemos nuestras bases parroquiales, también fortalecemos, podemos iluminar desde la fe, desde el Evangelio, porque hay mucha gente que puede estar quizás en estas instituciones del gobierno, pero están también en la iglesia. A veces pertenecen a los colegios, a los consejos parroquiales, y creo que si estas personas van viviendo su fe desde las orientaciones y desde los documentos de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, también podrán aportar en esto y podrá ser un elemento de transformación. Esta semana una comisión de las Naciones Unidas sobre la niñez le hizo un reclamo fuerte al Vaticano, diciendo que no se han tomado las medidas correctivas para castigar o poner al servicio de la justicia a aquellos sacerdotes que en distintas partes del mundo se han sido involucrados o han sido señalados de participar en actos de pederastia. ¿Qué opinión tienen ustedes, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sobre ese tema y particularmente aquí en Nicaragua también? Como Conferencia Episcopal nosotros no nos hemos reunido, porque eso fue en estos días, creo que nosotros tenemos reunión ahora en marzo, a mi regreso, pero sí he escuchado algunos comentarios al respecto de la Santa Sede, de que el informe no está muy realista. Daba la impresión que el informe se preparó antes de la reunión que se hizo en Ginebra, o sea, como que se llevaba ya algo escrito, porque en verdad la Iglesia, desde ya Juan Pablo II, en sus últimos años, el Papa Benedicto fue muy claro, tolerancia cero en estas cosas, y en verdad él marcó una serie de pautas a través de la doctrina de la fe, hay orientaciones que han mandado a las conferencias episcopales, las conferencias episcopales han estado trabajando algunas orientaciones al respecto. También nosotros como conferencia episcopal hemos estado trabajando con esto, ya mandamos nuestras aportaciones al Vaticano, nos regresaron algunas observaciones que la comisión que preside Mons. Bosco está preparando esto. ¿Y cuál es el procedimiento? Si aquí en Nicaragua alguna familia tiene un reclamo que hacer en relación a señalamientos sobre sacerdotes o sobre religiosos que pudieran ser investigados por casos de pederastia, ¿a dónde tiene que recurrir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué nivel de confianza puede tener de que su voz sea escuchada? En primer lugar, la orientación es que se haga la solicitud al obispo, se presente la observación o la queja. El obispo nombra una comisión formada por juristas, por psicólogos, y va haciendo todas las entrevistas respectivas. En el momento que se tiene, que hay cierta veracidad, entonces en ese momento se manda a la Santa Sede, a la Sagrada Congregación para la doctrina y la fe. Ellos hacen un estudio más fuerte y son los que toman la determinación. Una primera cosa que se hace desde la diócesis es si el informe que tenemos tiene veracidad, lo primero es retirar al sacerdote de los oficios propios del ministerio. ¿Y en qué momento entra la justicia o la autoridad, digamos, la policía, el ministerio público? Si la familia afectada pone la queja ante la justicia, nosotros no nos oponemos, se sigue el proceso de justicia. Por eso nosotros hemos dicho tolerancia cero. Y yo he notado en algunos episcopados, por ejemplo, estaba leyendo el de Chile, estaba leyendo el de República Dominicana, el de... Hay otros dos episcopados que también han comenzado a trabajar sobre estas orientaciones y la nota es eso, tolerancia cero. O sea, que si una familia con base propone esto ante un juez, o sea, nosotros como iglesia no nos oponemos. ¿Usted se va a Roma el 18? 17. 17. El 22 de su investidura participará antes y después en otro tipo de encuentro ya como cardenal también. Sí, yo salgo el 17 porque hay siete horas de diferencia y quiero llegar un día antes para descansar, más o menos acomodarme con siete horas porque el Santo Padre nos ha pedido que nos reunamos todo el colegio cardenalicio con él el día 20 y 21. Van a ser unas sesiones bastante largas, ayer me mandaron los programas y ya recibí de parte del cardenal sudano los horarios comenzamos a las 9 hasta las 2 y media, almuerzo, un rato de descanso y después a las 4 hasta las 7 de la noche, son dos días intensos de trabajo y el día 22 a las 11 de la mañana que serían las 4 de la mañana aquí en Nicaragua se va a tener ese rito de la investidura que es la entrega del solideo que ya no es como el que estoy usando el rojo sino color púrpura. Va a madrugar todo Nicaragua ese día. Todo Nicaragua ya está pendiente y luego la puesta del birrete y la entrega del anillo cardenalicio o sea una ceremonia breve pero muy hermosa y el día siguiente también ese mismo día 22 que es sábado a las 4 y media de la tarde a las 4 y media a las 6 y media me han dicho que a los cardenales nuevos se les lleva una salita y ahí pasan muchos miembros de los diversos dicasterios para presentarse para dar el saludo y el día domingo será a las 10 de la mañana que son las 3 aquí será la Eucaristía de Acción de Gracia presidida por el Santo Padre y concelebrada con los 19 nuevos cardenales. por la tarde a las 5 de la tarde el grupo de sacerdotes religiosos que viven en Roma que están estudiando o que están dando algún servicio me han pedido que celebre una misa con ellos en una parroquia que se iba a hacer mi primera misa después de la concelerada con el Santo Padre. Esperamos que regrese pronto a Nicaragua. Sí, yo me quedo unos días porque como te comentaba el Santo Padre Benedicto y ahora el Papa Francisco me renovó el nombramiento de la Pontificia Comisión para América Latina ahí somos todos latinoamericanos de toda América Latina somos más o menos como unos 30 entre arzobispos y cardinales y ahí vamos a tener una semana de trabajo comenzamos el 25 y terminamos el 28 el tema es sobre la educación así que después de esos cuatro días de susto vamos al trabajo fuerte con la Comisión para América Latina. Muchas gracias al cardenal Polito esperamos pues que después de su investidura en Roma lo tengamos siempre siempre cercano siempre a la orden de toda la gente aquí en este país. No, Carlos Fernando quiero agradecerte a ti y a todos nuestros camarógrafos y a la gente que tenga el estudio por esta oportunidad de compartir estas ideas que creo que de una u otra forma la gente estaría como esperando y nuevamente pues la recomendación que me ha hecho el Santo Padre que recemos por él y mi recomendación que recen por mí para que yo pueda cumplir a cabalidad esta misión que yo siento pues que el Señor me ha pedido a través del Santo Padre y que el Señor me conceda la gracia de mantener siempre mi estilo que yo pueda tener la cercanía para que la gente no sienta que ya porque me nombraron cardenal ahora ya soy otra cosa yo quiero que la gente sienta siempre el cariño porque yo creo que el mayor tesoro que un sacerdote como obispo puede tener es el cariño el respeto de su gente gracias gracias al cardenal Polito esperamos tenerlo en otra ocasión acá con nosotros que la gente no 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 Gracias por ver el video.